Bien, Ana Paula Parodi, están haciendo aquí una manifestación en Plaza Asamblea, son muchos colectivos de estudiantes que están aquí en la Plaza Asamblea de Florida, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Bueno, estamos acá manifestándonos, gracias a nuestros derechos que tenemos como estudiantes de parar, y estamos haciendo esto por el tema de que no vamos a tener vacaciones. Venimos acá en apoyo a la lucha docente, en apoyo a que se despliegue la situación de los docentes del interior, de los estudiantes del interior con los estudiantes de la capital, y de nosotros nos agarraron las vacaciones injustamente, ya que nosotros no tuvimos paro casi, nuestros profesores no hicieron paro. ¿Cuáles son sus principales reclamos? Ah, reclamamos que es injusto que nuestros compañeros que tienen que dar exámenes en el periodo de septiembre no puedan hacerlo debido a que los profesores van a tener que estar dando clases. Bien, creemos que es injusto ya que no hemos perdido clase casi. Bien, ¿y qué más básicamente? ¿Hasta dónde empiezan a llegar con la manifestación de hoy? Y bueno, si no se toma una decisión, pensamos seguir haciendo movidas para que, bueno, esto cambie. Ya queremos dejar claro que estamos apoyando a los profesores también, apoyamos los paros de los docentes en lucha de sus derechos, pero que también nosotros tenemos derecho como estudiantes, que es a tener vacaciones.